El pasado sábado el crevillente deportivo venció a domicilio 0 a 1 ante el Adzeneta. El Adzeneta venía de ganar su último partido mientras que los visitantes empataron el suyo. Con este buen resultado el crevillente deportivo es noveno, mientras que el Adzeneta es séptimo nada más finalizar el partido. Durante la primera parte ninguno de los dos conjuntos estuvo afortunado de cara a la portería y se marcharon al descanso con un marcador de 0 a 0. En la segunda mitad, el crevillente deportivo se adelantó en el marcador gracias al gol de Piñera en el minuto 75 e impuso el 0 a 1, acabando con este marcador el partido. Con esta derrota, el Adzeneta, a la conclusión del partido, se ubica en el séptimo puesto de la tabla con 37 puntos. El crevillente deportivo, llega al noveno con 35 puntos. El equipo que hoy fue local se enfrentará en la siguiente jornada a la Saguntino mientras que el crevillente deportivo se enfrentará contra el Villamarsal.